Querido alcalde, alcalde de Santa Cruz de La Palma, senador Lilian Sánchez, diputado nacional, señor Mato, diferentes concejales y concejalas de los distintos ayuntamientos de la isla de La Palma, compañeros y compañeras de encabildo insular, comandante de la ayudantía naval de Santa Cruz de La Palma, señor Llamas Iglesias, capitán de la Cuartalamiento, señor Arranz, capitán de la Guardia Civil, señor Cerbero, integrantes de la Mesa de Astro Turismo, resto de autoridades y representantes del sector, y saludo al resto de personas que puedan estar presentes en el día de hoy. Permítanme que dé especialmente la bienvenida a dos personas, en este caso a don Pedro Álvarez, patrono de la Fundación Starlight, y a una persona especial para mí, que no es otra que la directora de la misma Fundación, Toni Varela. Antonia Varela, yo, por la confianza que tengo con ella, la llamo Toni. Quiero agradecer en primer lugar la participación de todos en este acto, que viene a respaldar la defensa que la isla y su gente ha hecho de nuestro cielo como elemento diferenciador. Hoy conmemoramos que hace 17 años se celebró en nuestra isla la primera conferencia internacional Starlight, de la que todas las palmeras, todos los palmeros, debemos sentirnos orgullosos. Somos en cada uno de nuestros 14 municipios los verdaderos valedores de ese logro y de conseguir mantener las características que han hecho a nuestro cielo único en el mundo. Con la conocida como Declaración de la Palma o Declaración Starlight, de derecho de la humanidad a disfrutar del cielo nocturno y a ver las estrellas, una vez más la isla sentó las bases de un trabajo que ha sido asumido por muchísimos territorios internacionales y que sin el esfuerzo a diario de los palmeros y las palmeras no habría sido posible. De la Palma hemos exportado el amor por nuestra isla, el respeto por nuestro territorio, y sobre todo la herencia universal que supone nuestro cielo, un recurso cultural, científico y paisajístico único. Y para esta conmemoración hemos elegido este lugar, el Patio de los Naranjos, del antiguo convento de San Francisco, un lugar que fue actor fundamental en la inauguración del Observatorio del Roque de los Muchachos y que en el 29 de junio de 1985 jefes de Estado, presidentes de gobierno y autoridades de varios países plantaron estos árboles. Estamos entre dos piedras que dicen que este lo plantó el rey en aquel momento, Juan Carlos I y Doña Sofía la Reina. Es sin duda un símbolo de ese trabajo que ha posicionado a la isla de la Palma como referente mundial de la astrofísica y que nos recuerda que con el esfuerzo, con esmero, mucho cuidado, dedicación y sobre todo compromiso, los frutos que se desean y por los que se trabajan se pueden obtener. De igual forma, que estos naranjos florecen y dan sus frutos casi cuatro décadas después. Esa declaración de la Palma se gestó gracias a la participación de manera directa e indirecta de más de 109 instituciones de 26 países, además de la UNESCO, la Organización Mundial de Turismo y la Unión Astrofísica Internacional, gracias a la coordinación del Instituto Astrofísico de Canarias y donde las instituciones locales como el Cabildo Insular de la Palma y la Reserva de la Biosfera tuvieron un papel esencial. En ese encuentro, todos fueron conscientes que la visión de la luz de las estrellas ha sido y es una inspiración para toda la humanidad y que su observación ha representado un elemento esencial en el desarrollo de todas las civilizaciones. ¿Qué mejor lugar para tomar una conciencia definitiva sobre ello que nuestra isla? Donde este derecho a un cielo nocturno no contaminado permite disfrutar de la contemplación del firmamento como en casi ningún otro lugar del planeta. En la Palma hemos sabido poner en práctica todo lo expuesto en las conclusiones de dicha conferencia. Hemos sido capaces de proteger ese bien científico que es el cielo y potenciarlo como un recurso turístico más. Prueba de ello es que hemos podido mantener y fortalecer las certificaciones de destino turístico Starlight y Reserva Starlight que abarcan toda la isla desde abril de 2012. Con un esfuerzo conjunto se están consiguiendo metas que auguran un desarrollo esperanzador para La Palma y sus habitantes en esta materia. Y amparados en nuestra marca pionera Star Island La Palma impulsada por la Consejería de Turismo y Sodepal y de manera transversal todas las áreas del cabildo insular seguir avanzando para contribuir a la diversificación y dinamización de la economía insular. Sin lugar a dudas la línea de trabajo en astroturismo ha supuesto un importante paso para el afianzamiento del producto de observación del cielo que ha aportado a La Palma carácter propio y que ha servido de ejemplo para otros lugares. En estas líneas hemos tematizado 16 miradores y 4 senderos vinculados a las estrellas. Hemos logrado entre todas y todos mantener desde 2009 una marca propia formada por un grupo de empresarios y profesionales palmeros. Desde ese mismo año se mantiene una mesa técnica de astroturismo donde se encuentran representadas estas empresas, los ayuntamientos, instituciones científicas, asociaciones y varias áreas del cabildo insular vinculadas al turismo de las estrellas. afortunadamente La Palma cuenta con un equipo de personas ilusionadas y emprendedoras que han encontrado en el astroturismo una plataforma para generar ideas sin las cuales no se habrían tematizado ni alojamientos ni hubiésemos tenido menús gastronómicos. Stars Island lo conforman ya más de 60 miembros entre empresas especializadas, alojamientos o tiendas y se sigue trabajando para animar a otras empresas turísticas a pertenecer a esta familia y usar el cielo como un recurso natural de enorme atractivo para nuestros visitantes y como elemento posicionador y diferenciador que caracterice a La Palma. Hoy, en este lugar emblemático, todos los intervinientes en este proceso somos una voz única. Los representantes sociales, los colectivos científicos y por supuesto aquellos profesionales que confían en este nicho de desarrollo quieren, queremos defender ese derecho y necesidad de conservar lo que nos hace únicos. Es este firmamento el que sigue atrayendo a los más importantes proyectos astrofísicos y esto también tiene que repercutir en el resto de nuestro territorio devolviendo a nuestra gente el gran trabajo que hemos realizado para conservarlo. No podemos olvidar que estos años han sido una lucha continua. Primero la pandemia y luego el volcán de Tajo Baite han provocado una parálisis de la actividad turística en La Palma. Hemos de seguir más que nunca trabajando con mayor intensidad aún para recuperar nuestra economía y además para mejorar este producto astroturístico. Quiero aprovechar esta ocasión una vez más para invitar a todas las palmeras y los palmeros y en especial a las empresas turísticas a participar activamente en el cuidado y mantenimiento de las características y limpiezas de nuestro cielo a divulgar las excelencias del mismo a involucrarse en esta ilusión conjunta y a trasladar a nuestros visitantes con orgullo el privilegio que nos ha dado la naturaleza al poder disfrutar de uno de los mejores cielos del mundo. Y es que tenemos la suerte de vivir en un lugar que no solo debe ser conocido como la Isla Bonita sino también como la Isla de las Estrellas. Antes de terminar quiero también hacer una referencia y un reconocimiento especial a una persona que ha sido importante en todo esto y que antes no nombré nombraba Toñi Varela pero también me gustaría reconocer el valor de una persona que siempre he sentido cercana que la isla debe sentir cercana y que ha hecho muchísimo por lo que estamos comentando de aquí y que es Ana Castañeda. Ahora me gustaría y por eso quiero aprovechar esta oportunidad ya que tenemos contamos con la presencia de la directora de la Fundación Starlight Toñi Varela de que además del esfuerzo que ha hecho para estar aquí acompañándonos cosa que me agrada muchísimo pues que aprovechando la ocasión nos dedique unas palabras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.